¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Cracks, el día de hoy se enfrenta al equipo de Juárez en contra de Pumas. Jornada número 2, cracks, y en esta ocasión se abre el telón de esta jornada jugándose el día jueves, cuando se enfrenta al equipo de Juárez en contra de Pumas. Todo esto a desarrollarse en el Estadio Olímpico Benito Juárez en punto de las 21 y 15 horas. Por un lado tenemos al equipo de Juárez, el cual les daré un pequeño análisis previo a este partido. Bueno, los dirigidos por Gabriel Caballero vienen de perder 2 a 0 frente a las chivas rayadas del Guadalajara, por lo que no tuvieron un buen arranque de torneo. Por otro lado amigos tenemos al equipo de Pumas, quienes impusieron al equipo del Pachuca ganándoles en su casa. Asegurar el liderato general por al menos algunas horas en esta jornada. Y bueno amigos, este partido recordemos va a través de la señal de tu DN, en su defecto es Canal 5. Puedes buscarlo en Facebook, ahí en el buscador puedes buscar Juárez contra Pumas. Y listo, te estarán apareciendo ahí varios links, varios videos, en donde tú podrás estar disfrutando este partido totalmente en vivo. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Yo soy Alex, recuerda dejar tu buen like y comentar y por qué no, suscribirte, es gratis. Nos vemos para el siguiente video.